Mucha gente sabe que queda relativamente poco para que la actualización de Red Dead Online se publique. También hay mucha especulación sobre de qué podría tratar el próximo rol. Hoy veremos las pistas que ha encontrado la comunidad y cuál es el posible contenido que vayan a añadir en las próximas semanas. Así que vamos con el vídeo. Hace 9 días un youtuber inglés publicó estas fotos en Twitter, que aparentemente son códigos del archivo MP007. Fueron extraídos con OpenFour, que es el programa con el que también se puede jugar al tan famoso roleplay de GTA. En estos códigos podemos llegar a apreciar algunas palabras clave, como por ejemplo, Trapper, que vendría siendo el tramper del modo historia. Al publicar estas imágenes mencionó a TedFan, que para quien no lo conozca, en resumen, es actualmente una de las mayores fuentes de información verídica sobre noticias y futuras actualizaciones de GTA y Red Dead Online. En conclusión, todo lo que dice es fiable. Bien, pues Hazard le preguntó si estos códigos eran legítimos y él le respondió que sí que lo eran. Así que por ahora podemos considerar que los códigos son reales. Bien, ahora vamos a profundizar en el contenido de estos códigos, y así intentar entender qué es lo que contienen. En las primeras líneas hay nombres de sitios del mapa, como Rhodes, Riggs Station, Río Bravo, Raunock Ridge, este último curiosamente repetido tres veces. Puede que se trate de que en estos sitios pueden ocurrir diferentes cosas, como, no sé, algún evento especial, lo pueden que añadan algo. Por ejemplo, uno de los archivos se llama Río Bravo Sails. Esto podría significar que van a añadir un puesto de viaje rápido a esta zona. También hay otro con el nombre de Raunock Trapper. Por lo tanto, podemos casi asegurar que en esta actualización van a añadir el trampero del modo historia. Líneas más abajo podemos ver la palabra Roll Progression, lo que automáticamente nos confirma que va a haber un rol. También podemos leer Runa Tool, que traducido vendría siendo utilizar una herramienta. Quiero destacar una cosa muy curiosa. Dos líneas más abajo pone Satchel, que significa zurrón. Esto podría significar que vamos a tener que guardar cosas nuevas, como pasó con el coleccionista. Pero, ¿qué cosas podríamos guardar en esta ampliación del zurrón que no sean coleccionables? ¡Eso es muy rápido! Animales legendarios Por fin Rockstar se ha decidido en añadir los animales legendarios a Red Dead All Nine. Como veis en la imagen en los códigos, pone una lista de las que podemos ver en la próxima actualización. Esto podría significar que el próximo rol estaría fuertemente relacionado con el trampero y los animales legendarios. En este rol podríamos tener la oportunidad de cazar animales legendarios y luego llevarlos al trampero, para poder fabricar objetos y atuendos especiales. Aunque todo esto es mera especulación. Por otra parte, también podemos ver la otra cara de la moneda, en la que entraría el tan especulado rol de fotógrafo. En el caso de que fuese así, supongo que tendríamos que recoger imágenes de los animales legendarios, aunque en mi opinión la otra idea suena bastante mejor. ¿No? Ya que en este juego la gente busca un poco más de acción y sacar un rol de fotógrafo después de una espera de 4 meses, lo único que conseguiría sería matar aún más el juego. Y bueno, para terminar os voy a dejar algunas cosas interesantes del código que no he leído en el vídeo. Y antes de terminar quería agradecer el gran apoyo que está teniendo mis anteriores vídeos, ya que acabo de empezar y realmente, no sé, está yendo súper bien todo y bueno, muchas gracias. Y nada, recordaros que si os gusta mi contenido podéis apoyarlo dejando un like y suscribiéndoos. Aquí arriba he dejado una pestaña en la que podéis votar cuál es el próximo vídeo que queréis ver en el canal. Y bueno, nos vemos.